Se va mano a mano con Campañolo, en la platea ya se levantaron todos, parece eterno, pero fue todo muy rápido. Se va al Monumental de Núñez, imagínense, se va, no sé cómo hizo para entrar toda la, porque el Monumental es grande, un coloso. A los gritos habrá entrado. Entrar en River, vos sabés, protocolo que es para entrar en River, River es un coloso, es un primer mundo. No sé cómo, la primera entrada a los guardias no sé cómo pasó. Después la parte de las copas, está la parte para entrar, la parte de la presidencia, está otra, la secretaria y después la secretaria del presidente. Bueno, no sé cómo hizo, pero llegó ahí. Esto me contó Alfredo Davich en aquel entonces. Bueno, dice que mi señora madre va ahí esperando. No, vengo a hablar con el presidente River. Pero señor, aquí usted tiene que sacar audiencia, no, no, no puede entrar aquí, no. No, no, yo quiero hablar con el presidente. Dígale que soy paraguaya, casada, con tres hijos. No tengo, yo no le robé a nadie, no tengo nada. Yo tengo que hablar con el presidente. Tanto que insistió, insistió, insistió. No, no, vengo a hablar. De aquí no me voy si no hablo con el presidente River. Bueno, entonces esperó como cuatro horas mi vieja ahí y a las cuatro horas pregunta el presidente si seguía por ahí la señora y le dice que sí. Bueno, más o menos de aburrimiento lo hacen pasar, ¿no? Y esto contado por Alfredo, imagínate. Y llega a pasar el despacho de Alfredo y le dice, buenas tardes señora, ¿cómo le va? Y ella le canta. Una noche tibia nos conocimos. Junto al agua azul de Pacaraí, le dice, la vieja le dice a Alfredo Daviché. Alfredo Daviché se puso a reír. Señora, canta usted muy bien, por favor, toma haciendo. Que le trae por aquí, empieza a hablar y le dice, vengo a que le compre a mi hijo. Ahí golpea, la vieja golpea la mesa así, golpea así, así. Señor presidente, quiero que mi hijo juegue en River. Pero no quiero que juegue en ninguna otra parte del mundo, en River, y ahora quiero que me apresen. Me reí, señor Alfredo. Pero señora, ¿quién es su hijo? Y mi hijo es Nelson Huevas. Y bueno, le llama a Pelado y le dice que evidentemente había interés o que era una buena mercadería, ¿no? De Caripelas no tanto, pero de Primes, ¿no? Evidentemente ellos dieron el ok para que le compren a un chico paraguayo, ¿no? Sí. Y bueno, quedate ahí, quedate ahí, quedate ahí, que dentro de un rato yo voy a llevar con los directivos de River. No podían creer que iba a llegar a River Play. En el clausura 2002, el River de Ramón parecía no tener rival. O mejor dicho, River no lo tenía. Ramón sí. Doña Tora hablaba más que su hijo. Pisaba canales de televisión y merodeaba por Núñez buscando a Ramón. Hacía cinco fechas que no lo citaba. Y sin jugar, peligraba su prematura convocatoria al Mundial de Corea-Japón. El nene te va a salvar, Ramón. Si no lo pones, te vas a arrepentir. Bueno, Ramón día en aquel entonces, cuando me puso contra Racing, fue hasta el Monumental. Decir que Ramón era vivo y se le escondía, nunca apareció por ahí, pero lo quería encarar, 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 encarar. Para la fecha 16, River le sacaba cuatro puntos a gimnasia y seis a Racing y Boca, con nueve en juego. El rival en el Monumental es la Academia, con el zurdazo de Bedoya fresco en la memoria y mucho aroma y sed de revancha. El viernes Pipino no está entre los concentrados. Pero el sábado, misteriosamente, Cuevas es parte de la delegación que concentra para el decisivo duelo del domingo. ¿Qué pasó, Ramón? ¿Intuición? ¡Vamos! 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 Una noche tibia Nos conocimos Junto al agua azul Del Pacareí Tú cantabas triste Por el camino Viejas melodías En guardia Es un partido parejo Está difícil romper el cero Por eso el primer cambio de días Es a los 16 minutos del complemento Pipino O vete que entras Un cambio cantado ingresa a Cuevas Lo sacan del freezer a Cuevitas Para salvarnos contra Racing Enchufate Cuevas Después no vengas a decir que no tenés chances Jugate la vida en estos 30 minutos que le quedan al partido Que con su... La pelota para Niko D'Alessandro Había disparado a Mastía También a Maciel Por allí aparece Pipino Cuevas Caberá y... ¡Palo! Esta es la primera Una pelota que pica Parecía que llegaba sin fuerza ¿La tocó la palabra? ¿La pegada? No No, no Llega después que la pelota pasa Sí, sí, sí Y da en el pavo Y se salga Racing A los 89 minutos Lo impredecible del partido Le da Racing una acción inmejorable Tiro libre de gol Y comiso expulsado River ya sin cambios De Lichelli salar ¡Terigrosísimo para River! Demonestado comiso Expulsado, expulsado Lo echó a comiso, roja Lo echó a comiso Por una patada Maciel, creo Señoras y señores No puede hacer más cambio River A ver quién va a ir al arco ¿Quién va a ir al arco por comiso? Terrible final en la cancha de River con Demichelis En el arco Bedoya para el tiro libre Si acierta al arco va a ser gol de Racing, lamentablemente Tiro libre que va a ser Bedoya, está de Michel y del arco Fue expulsado comiso No hay tiempo para pensar Mientras vos te preguntás qué quiso hacer Racing en el tiro libre River tiene el torneo en la mano Por eso Hacelo Cuevas Hacelo Todos queremos que lo hagas Hasta Campañuelo no sabe por qué no está cortando decidido Mostaza se olvidó los cuernitos Si lo hacés te llevan al mundial paraguayo Le tapás la boca al técnico Al relator Hacelo por tu vieja Cuevas Que se plantó contra todos para que vos te vayas mano a mano Hacelo Cuevas Hacelo ¡Hacelo Cuevas! ¡Tirole! ¡Gol! 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 ¡Derriber! ¡Derriber de Cuevas! ¡Gol! 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 ¡Derriber de Cuevas! ¡Derriber de Cuevas! ¡A los 48 minutos! ¡No en segundo tiempo Cuevas! ¡En una carrera interseminable! ¡En una jugada memorable! ¡En la definición del campeonato! ¡River con este gol de Cuevas! ¡Campeón seguramente! ¡Pipino! 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 ¡Sin el sol! ¡David Cuevas! ¡Y así Cuevas! ¡Se mete en la historia de River! ¡Con un gol de campeonato! ¡River 1-0! ¡Cuevas! ¡En el último suspiro del partido! ¡Cuevitas! ¡Estábamos en el horno! ¡Revalta el monumental! ¡El monumento Cuevas! ¡Claro que sí! ¡Como Cuevas lo pusieron! ¡Como alguno le dijeron al cuerpo técnico! ¡Estaba en el Freezer el Paraguayo! ¡Tomó Viagra en el final! ¡Cuevas para definir el partido! ¡Ha ganado River el partido! ¡Y entran todos! ¡Radón y Colise y quien sea! ¡River en un domingo de locos! ¡Se gana Racing! ¡River es una locura! ¡Es carnaval! ¡Es fiesta! ¡El monumental miembla! ¡El monumental se viene abajo! ¡River 1-0! ¡River acaricia el campeonato! ¡Y sigue manteniendo la diferencia sobre el gimnasio y el Grima la plata! ¡La aumenta sobre Boca y sobre Racing! ¡Te salvó Cuevas Ramón! ¡Te salvó Cuevas Ramón! ¡Vos no lo querías! ¡Te salvó el Paraguayo Ramón! ¡Esta victoria no te corresponde Ramón! ¡No es tuya! ¡Es de los bravos jugadores del River que aguantaron en el final! ¡Es de Cuevitas! ¡Es el Paraguayo! 50 metros de incertidumbre pura. De fútbol en su máxima expresión. Demasiado tiempo para pensar. Poco para resolver. Solo una certeza. Casi una verdad universal. Acá y allá. En Argentina, Paraguay o en la China, Pipino. Mamá siempre tiene razón. Ha ganado un partido increíble. Para el infarto. No puedo más. Créamelo. River 1. Racing 0. Es una locura el Monumental. No es tuyo, Ramón. No es tuyo, Ramón. No es tuyo, Ramón. Y cosas así. Sí me acuerdo que le decía en el relato. Hasta ahora queda grabado ese relato. Y voy y me abraza Ramón. Buena paraguas. Un gran partido me hizo. Me salvaste. O sea que prácticamente gracias a eso ganamos el partido. Yo contentísimo. Llorando la emoción. Luego de ahí me llaman Gabriel Macaya. Estaban con Chilaver, con Maldini aquí en Asunción. Diciéndome, Pipino, prepara tus cosas. Que tenés que viajar a Montecatini. Te vas a unir a la selección. Que te vas al Mundial. Después de ese partido. O sea que gracias a todo Sudamérica, toda Latinoamérica estaba viendo ese partido. Me llaman y me confirman la convocatoria para el Mundial del 2002 que fui. Luego ya viajando para el Mundial. Me llaman y me dicen, Pipino, te ganaste la camioneta Mercedes que sorteó Ramón. O sea que para más colmo le gané la camioneta a Ramón Díaz también. Y ya así más calmaditos salimos. Y veo que todos los periodistas estaban así reunidos con una señora. Y veo y de repente sale. Te dije Ramón que tenía que jugar mi hijo. Te dije Ramón, te dije que mi hijo tenía que jugar. Mi mamá plagueándose ahí con todo.